Diana Huyncho 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 qué bonito sería la vida si así como todos nos trabajamos arriba, arriba la familia Aguado mis amigos de Huanta salucha, salucha salucha con la lucha ¿dónde están mis amigos de Huanta? ¿estamos o yo no? mis ayacuchanas huaypasúas así como yo salud mi amor, salud salud la familia Yupanqui la familia Sauñe arriba, arriba la cervecita ¿quién me dice salud? hay que tomar conchudamente sí o no, claro pero la fiesta se viene a tomar a bailar no a estar molestos ¿qué tal? no, claro no, yo no, yo no no, yo no no, no, yo no como yo ya es yo no no bueno ¿qué tal? Seguramente me enamoras, por eso de mí me olvidas, no hay en el brazo, 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 no hay en el brazo. 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 ¡Vamos! ¡Salud, Bernardo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y se causaron! Entonces seguimos bailando, seguimos tomando Porque la fiesta se ha hecho para tomar, para bailar, ¿sí o no? ¿Para gozar? Igual. ¡Qué fue, mi vida! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó lo que pasó. Pasó lo que tenía que pasar, ¿sí o no? Arriba, arriba, Fernando. Salud, salud. Mis amigos de Huanta. ¿Dónde está mis amigos de Huanta? Mis Huantinos. Mis Ayacuchanas. Guay pasumas. Así como yo. Hoy día mismo robamos gallina, mamá. No, mejor robamos gallo. ¿Qué hace bien el Santiago? Claro que sí. ¿Para ti? Quiero loco que te pasa. Yo soy tu añito, acuérdalo. No, 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 no. No, 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 no Orgén está ahí de la ciudad Un lado de tu cuanta te acusó Muchísimas gracias por el lado ¡Arriba, arriba! ¡Los señores de Perú! ¡Solado! ¡La colabana! ¡Canta, la gente que pasa! ¡Y eso hay que volver a cuidarlo! ¡Canta, la gente que pasa! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Eso! ¡Tenido, venidado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Salud, salud, síguete lleno. Vamos, Rony. Un gusto, verdad, de mucho, mucho tiempo. Y con tu orquesta, los muchachitos de tu corazón, Unión Juventud, Juan Dayacucho. Muchísimas gracias, Juvenal. Ahora sí, seguimos, seguimos. ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!